Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Ourense. Es miércoles 22 de mayo, repasamos los titulares y comenzamos. Nace una nueva ley de rehabilitación para darle vida a los cascos históricos. Luis Caride es el empresario que presuntamente ha vendido vino de mesa como si fuera de la denominación de origen Rioja y consiguió así captar clientes en 13 países. La justicia ha dado a conocer la condena del caso a esmorga. Los acusados se enfrentan a 16 años de cárcel y a una multa de 106.000 euros. Comenzamos. La nueva ley de rehabilitación de edificios tiene como objetivo dinamizar los cascos históricos y las casas antiguas del rural. Así lo explicó la consellera de Medio Ambiente esta mañana en un acto que tuvo lugar en la CEO. La nueva ley de rehabilitación de edificios pretende servir de estímulo para dinamizar los cascos históricos de los núcleos urbanos, así como las casas antiguas en el rural, según explicó la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, durante la presentación del contenido de la norma en la Confederación Empresarial de Ourense. Falar de rehabilitación e falar de cascos históricos e falar de historia é o noso corazón, o corazón dos galegos e das galegas e que, bueno, eses cascos antiguos temos unha obriga que velar por eles e dentro de velar por eles temos que instar tamén os nosos xóvenes a que sexan partícipes, a que merquen nos cascos antiguos, que se dinamice a economía e aí está a Administración con un paquete este ano de 53,5 millóns de euros. A nova lei permite simplificar trámites para rehabilitar vivendas ou edificios, ya que para as obras menores serán os propios consellos os que se encarguen de dar as licencias sin que intervengan os técnicos da Administración Autonómica como ocorría hasta agora. Tambén cabe a posibilidad de que dos ou incluso tres vivendas puedan compartir servicios comunes como a escalera, o ascensor, etc. para ganar espacio e así dar funcionalidade tanto aos espacios habitables como aos baixos susceptibles de ser utilizados como locales comerciales. O terceiro soporte da norma destacado por a titular de vivenda está asociado ás ayudas para determinados trabajos de rehabilitación. E as exportacións suben un 5,8 en un trimestre. Desde o comienzo do ano, as exportacións en a provincia sumaron 71,9 millóns de euros en enero para subir a 73,9 en febrero e descender en marzo a 72,5. Las exportaciones sobrensanas suman ya en el primer trimestre del año 218,5 millóns de euros, lo que supone un incremento del 5,8% en relación al mismo periodo del año anterior. Así lo demuestran los datos que certifican que las empresas de la provincia mantienen una cuota importante de ventas exteriores. La fortaleza se demuestra además en los índices de crecimiento, superiores a la media gallega con una caída del 9,5% y española que se queda en plano. Por lo que respecta a los datos del mes de marzo, las ventas de las empresas sobrensanas sumaron 72,5 millones de euros con un crecimiento del 4,5% sobre el mismo mes del año pasado. En este caso también el crecimiento es superior a la media gallega, que cayó un 2,3% y a la española, que anotó un porcentaje negativo del 0,5%. Desde comienzo del año las exportaciones en la provincia sumaron 71,9 millones de euros en enero para subir a 73,9 millones en febrero y descender en marzo a 72,5. Por lo que respecta a los mercados receptores de las mercancías de la provincia, Francia se aupó en marzo a lo más alto de la clasificación, con compras que sumaron 15,7 millones de euros. El segundo país por volumen exportado ha sido en esta ocasión Portugal con 13,1 millones, mientras que Reino Unido se queda en la tercera posición, demostrando que la crisis del Brexit no afecta sustancialmente, ya que las expediciones al citado destino sumaron 10,2 millones. La trama del vino fraudulento llegó a 13 países en cuatro años. Investigan si el empresario Ourenzano compró caldos hechos sin control en Galicia, La Mancha y La Rioja. El entramado empresarial que tejió Luis Caride para, presuntamente, vender vino de mesa como si fuera de la denominación de origen del Bierzo, captó en los últimos años clientes en China, Rusia, Vietnam, Francia, Lituania, Estados Unidos, Brasil, Costa de Marfil, Ecuador, Benin, Togo, México e Inglaterra. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil comprobaron que la empresa que dirige bajo el nombre Compañía Europea Exportadora de Vinos, afincada en cambio en coles, comenzó a facturar vino con etiquetas falsificadas en el 2014. Desde entonces colocó en el mercado dos millones de botellas, de las que menos de 200.000 fueron vendidas en negocios del territorio nacional. Las restantes fueron adquiridas por empresarios de China, Rusia, Francia, Inglaterra, Vietnam y Lituania. Los agentes analizan con detalle la documentación incautada durante la operación, en la que fue detenido el bodeguero junto con su mujer, un hijo y un socio, para demostrar en el juzgado de instrucción 4 de Ponferrada, encargado de coordinar la investigación, que también colocó partidas de vino en Estados Unidos, en Brasil, en Costa de Marfil, en Ecuador, en Benin, en Togo y en México. Durante la investigación que arrancó el pasado diciembre, además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigados a otras seis personas en Pontevedra, Lugo y León. A todos les atribuyen delitos de estafa, falsificación, fraude, utilización ilegítima de figuras de calidad y blanqueo de capitales. Y ya conocemos la condena por el caso a Esmorga. Serán 16 años y 106.000 euros de pena. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, la justicia publicó la condena que tendrán que cumplir Eduardo López Fernández y Óscar Estevez López. La justicia orensana ha emitido el fallo judicial de la condena para los acusados de la muerte violenta de Alexandru Walter Bogiu en el canal del Río Viñao, el 20 de diciembre de 2014. Los dos acusados, Eduardo López Fernández y Óscar Estevez López, se enfrentan a una responsabilidad penal de 16 años cada uno e indignizarán con 106.000 euros a la madre del fallecido, Constanta Paula Bogiu, además de hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Los colegios de la ciudad tienen un 40% de vacantes. En infantil, de los 16 centros públicos, solo uno llena las aulas de tres años tras la lista definitiva de admitidos. Solo uno de los 16 colegios de educación infantil y primaria públicos del Concello de Urense llenará en la 2019-2020 sus plazas de cuarto de infantil, las correspondientes a los pequeños de tres años que empiezan el colegio. Se trata del CEIP Curros Enríquez, que oferta 25 plazas para este curso. Es la excepción a un programa de solicitudes a la baja en la ciudad. Incluso centros educativos con tendencia a completar sus plazas e incluso tener que dejar fuera solicitudes, como el Días Mercedes, está para este curso a la mitad, con 10 plazas vacantes todavía. Y el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y Médico Forense, Miguel Lorente, fue el protagonista de una nueva edición del Foro La Región. Forenses, médicos, celadores, trabajadores sociales, agentes policiales y otros profesionales asistieron en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a la charla sobre la violencia de género desde el ámbito sanitario que ofreció el exdelegado del Gobierno para esta problemática, Miguel Lorente, médico forense de profesión, enmarcada dentro del Foro La Región. Incidió sobre todo en el problema de la detección de casos desde el ámbito sanitario, no tanto en el abordaje. La posibilidad de encontrarnos a mujeres maltratadas en un espacio sanitario es muy elevada porque acuden un 20% más que las mujeres no maltratadas en demanda de servicios médicos por los efectos de la violencia y por el impacto que tiene la violencia en sus enfermedades. Si tiene una diabetes, la diabetes va a ir mucho peor bajo los efectos de la violencia que si no sufre violencia. Entonces, todo eso hace que haya una mayor presencia por esa mayor demanda de atención sanitaria. Esta tarde tuvo lugar en las oficinas del Centro Comercial Aberto Urense Centro el sorteo del concurso que la región puso en marcha con motivo de la Shopping Night. Los ganadores podrán disfrutar de diversos tipos de premios. Tres estancias de una noche para dos personas en alguno de los balnearios más exclusivos de Galicia. Diez cenas para dos personas en restaurantes de la provincia. Diez jamones selecta de Coren y una completa campaña de publicidad en las páginas de la región, valorada en 6.000 euros, entre todos los comercios inscritos en el evento comercial. Los nombres de los ganadores se publicarán en la región el próximo viernes. Este año, unos 50 trabajadores municipales han alcanzado la edad de jubilación. Hoy, el Salón Noble del Liceo acogió un acto de conmemoración y agradecimiento con estas personas que han estado al servicio de la ciudad. Por ello, el alcalde de Urense les entregó unas insignias en el día de su patrona, Santa Rita. Este reconocimiento estuvo lleno de emotividad e ilusión, ya que comienzan una nueva etapa vital. Sente que en moitos casos le van dedicado máis de 40 anos o que é administración o concello. E é bonito, é bonito xuntarlos, é bonito recoñecerles ese esforzo que se fiso y ese traballo durante tantos anos e esa entrega. Jesús Vázquez, alcalde de Urense, quiso remarcar la importancia del acto central de campaña del Partido Popular, ya que é ahí donde verdaderamente se percibe el calor de la gente. A vida política non é doada e a vida política foi moi dura nestos 4 anos. E sempre xe gusta sentir ese bos días, ese calor dos veciños e das veciñas. E o que facemos eso, o noso acto principal e o acto central no Pabillón dos Remedios, en certa medida, gustarían nos sentir ese calor dos veciños e das veciñas, que ao final son os que teñen a palabra. Ao final son os que o día 26 van a meter ese voto, esa papeleta, nun sobre, depositarlo nun a urna e elexir quen vai a representarlos, quen vai a dirigir esta cidade. E teñen que pensar quen vai a ser capaz de poder desolventar os seus problemas. E a ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, visitou esta mañana a Urense, acompañada del candidato a la alcaldía, Rafael Rodríguez Villarino, el secretario general del PSDG, Gonzalo Caballero e outros compañeros socialistas. O PSOE se muestra comprometido con Urense e, por ello, nos últimos días han venido de visita varias personalidades del partido. Hoi le ha tocado a Magdalena Valerio, la actual ministra de Trabajo, e por eso este ha sido o tema central de la jornada. Ese empreo que nos necesitamos para que a xente deixe de fuxir de esta cidade, de esta provincia, e deixemos de ser un lugar caída de media máis alta de todo o Estado español e un dos lugares caída de media máis alta de Europa, 51 anos. Son 51 anos porque a xente marcha de aquí e marcha de aquí porque non hai posibilidades de emprego. Non é cuestión de ter filhos e que hai que ter recursos. La apuesta por las termas é lo esencial. E aquí tenéis, desde luego, Rafa, un potencial enorme para apostar por ese turismo de salud e bienestar e convertiros... Bueno, yo creo que ya lo sois un poco, pero la idea é que os convertáis en un referente a nivel nacional del termalismo e de esa... Eso é, o sea, que sea unha realidad, que cando se hable de termalismo, cando se apueste por este producto de salud e bienestar turístico, Urense sea el centro de España en ello. A creación de empleo é unho dos grandes retos a los que se va a enfrentar o próximo gobierno municipal. Os socialistas proponen varios planes de reactivación, como os que se han instalado no resto do Estado, como o programa Reincorpórate. José Araujo, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Urense, se acercou esta mañana a las instalaciones del Paco Paz para brindar su apoyo al río Urense Ternal. El cabeza de lista de la candidatura de Ciudadanos asistía a uno de los entrenamientos del Club Urense Baloncesto para mostrar su apoyo al equipo. No pasado, a corporación que hoxe está no Concello de Urense, yo fixo pasar moi mal, pensábamos que o clube tiña que haber ascendido, e pensábamos que tiña que haber a corporación respetado a todos os aficionados que partido tras partido siguen a este clube, un clube que eleva o seu nome por todos os lugares do mundo, por lo tanto, manifestámonos o noso apoio. Araujo asegura que Ciudadanos plantea unha nova forma de facer política local. Plantexamos unha nova forma de facer política local, elevamos un montón de días trasladando a nosa mensaxe aos diferentes veciños e veciñas de Urense a través de moitos formatos. Un deles a través de carpas informativas, outro a través de encontros nos locales das asociaciones de veciños, o último formato que eleximos que foi colocar un chester nas ruas e escuditar as propostas que os veciños nos queren facer. Con todo iso que pretendemos decirle aos veciños e veciñas de Urense, é que Ciudadanos é unha formación que está preparada para estar no Goberno Municipal, que aspiramos a ser Goberno Municipal, e que, desde logo, si chegamos a ser Goberno Municipal, funcionaremos dunha forma diferente a actual corporación, que, desde logo, pouco ou nada valeu para o que o funcionamento da cidade nestes anos. E o Bloque Nacionalista Galego hace un llamamento a concentrar o voto nacionalista, galleguista e inconformista en sú candidatura. O BNH celebrou su mitin central llenando o teatro principal de la ciudad, pedindo o voto para entrar con forza no Concello de Urense como apuesta por o cambio real a favor das persoas. Os nacionalistas facen un llamamento a concentrar o voto nacionalista, galleguista e inconformista en sú candidatura. Os cidadans de Urense poden ver que hai outros modelos que se poden levar á práctica. E o BNH demostra donde goberna que temos un proxecto sólido de futuro que transforma os concellos, que mellora a vida das persoas, que é capaz de apoiar o pequeno e mediano comercio, que crea dinamismo social e económico, que o fai, ademais, ponendo en valor o feito de que nos temos unha lingua, unha cultura, que é un elemento tamén de coesión social e o que máis nos une como país, e que, desde esa fortaleza, poden ter a convicción que a mellor aposta para toda a xente que quere un cambio transformador en Ourense é a papeleta do BNH. Han dividido su programa electoral en tres partes, lo urgente, lo necesario e los proxectos de futuro, e se presentan como la alternativa a cuatro años perdidos con unha ciudad paralizada por culpa del peor gobierno municipal de Galicia. Consideramos, ademais, durante todo este tempo, algúnas das cuestións que a xente nos foi dicindo e que, ademais, sobrascai unanimidade. Unha delas é que estamos diante do peor gobierno da historia do Concello Ourense, o peor mandato, sem dúbida. E outro é, tamén, que a xente votou de menos a presenza do BNH no Concello, e iso tamén nos lo transmiten no día a día. Decía Ana, e é certo, que hai unha corrente de simpatía crecente cara ao BNH, unha corrente de simpatía que nos vimos detectando ao longo de todos estes meses, unha corrente de simpatía que queremos convertir en apoio electoral o día 26. Óscar Pérez Carral, el candidato a la Alcaldía por Espazo Común, dio a conocer esta mañana la valoración del partido sobre la campaña, a la que se enfrentan con ilusión. A nosa ilusión que intentamos transmitir a través do programa, o resultado satisfatorio, e, bueno, decir que estivemos todos os días a Pérez Rúa explicando o programa e ir recibindo, pues, queixas, propostas, e, bueno, aportacións que os vecinos querían facernos ao programa, non? Este partido nace con a intención de dialogar e creen que eso é precisamente lo que reclama a la ciudadanía, pactos e entendimiento por el bien común. Moitas gracias por ter vindo. Se va acercando el fin de semana y toca ahora mirar al cielo para repasar la previsión meteorológica que tendremos de cara a mañana jueves. La vemos. Hoy en Ourense predominio de cielos poco nubosos con nubes altas. El jueves un frente muy poco activo se acerca por el litoral atlántico por lo que se esperan cielos parcialmente cubiertos al oeste, con lluvias débiles por la mañana y una tarde de nubes y claros con lluvias ocasionales. Las temperaturas mínimas quedarán sin cambios y las máximas sufrirán un ligero descenso, que será algo más marcado en la mitad norte. Y mañana Ourense espera intervalos nubosos con algún chubasco disperso por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste girando a norte. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos. ¡Hasta mañana!